Natalio Natalio Yo los invito a bailar Natalio Ay que rico esta Vamos a gozar Del rico sabor Que traemos ya Natalio Y la cintura moverá Natalio 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 Oye que buena va Natalio Vamos a disfrutar Con este rico son Natalio 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 y bailan sin parar natal y yo natal y yo natal y yo natal y yo oh natal y yo ay que bueno esta vamos a bailar con los profes ya natal y yo 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 oh natal y yo ay que bueno esta vamos a bailar con los profes ya oh oh natal y yo ay que bueno esta vamos a bailar con los profes ya natal y yo Vololo vola Polo Vololo volo Ok, y ahora todo el mundo a mover la cadera y a bailar punta con los profesionales de altura Oiga la descarga, afloca esta cadera ¡Ay! Natalio, 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 Natalio Ahora, haciendo el paso de la sandía y el melón Ah, será san día, será melón Será tu papá que tapé lo Será san día, será melón Será san día, será melón Será tu papá que tapé lo Melo, 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 melo Será tu papá que da pelo Será sandía que da melo Será tu papá que da pelo Será tu papá que da pelo Será tu papá que da pelo Será tu papá que da pelo